¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, vamos a estar fusionando dos conceptos que manejamos aquí en el canal. Déjenme platicarles un poquito. Por un lado, ustedes saben que tenemos la serie donde me estoy haciendo un maquillaje completo utilizando todos los productos de una marca económica. Y de estos videos tenemos ya bastantes en el canal. Les voy a estar dejando un playlist con todos estos videos juntitos por si quieren echar un vistazo. Tenemos Wet n Wild, tenemos Elf, Covergirl, Maybelline, LA Girl, un montón de marcas. También tenemos justamente esta misma idea, pero en la versión de super lujo. También aquí en el canal hemos hecho reseñas a muchas marcas de celebridades. Podemos platicar acerca de R.E.M. Beauty de Ariana Grande, Rare Beauty de Selena Gomez, la marca de Lady Gaga y así tenemos un montón de marcas. Estos enlaces también están todos juntitos en un playlist que ahora estará apareciendo en pantalla. Pero aquí vamos a hacer una fusión, chicos. Sí, vamos a estarle echando un ojito a esta marca de una celebridad que es Drew Barrymore, pero a la vez esta es una marca considerada económica que se vende en farmacias. Entonces, chicos, por eso les digo, es como un dos en uno. Una marca de celebridad, pero a la vez una marca económica. ¿Y saben qué me llama muchísimo la atención de esto? Que si nos ponemos a pensar, la gran mayoría de artistas, celebridades, cantantes, actores, modelos, etcétera, que lanzan su marca, les diría que el 99% le tira a la alta gama, a la gama de lujo, de super lujo, que encontramos en Ulta, en la sección más costosa, que encontramos en Sephora y demás. Y Drew Barrymore tendría que ser la única o una de las muy pocas que se fueron a la gama económica y que esto lo podemos encontrar aquí en farmacia, al menos en Estados Unidos. Un video bastante interesante en donde vamos a estar platicando de muchas cosas, hasta un poquito de controversia. Flower Beauty de Drew Barrymore. De esto y más vamos a estar platicando a lo largo de este video. Yo ya no los quiero hacer esperar más con esta intro, así que sin más preámbulos, los acerco un poquito y vamos a comenzar. Y bueno chicos, vamos a comenzar con un producto que no es nuevo para nosotros. No sé si lo van a recordar porque tiene ya un muy buen rato de la última vez que se los mencioné. Tuve otra latita, esta es una nueva, pero la pasada me la terminé. Este es el Supernova Celestial Priming Whip, que es justamente como su nombre lo indica, un primer en forma de mousse. Esto fue súper viral en su tiempo y siento como que de vez en cuando alguien lo descubre y regresa a redes sociales. Porque sí chicos, así como su nombre lo indica, tiene este factor de justamente mousse. Hagan de cuenta como un producto que nos llevaríamos al pelo. Entonces, en redes sociales de contenido corto, vemos que se ponen esto por todo el rostro. Se ve súper chistoso y es completamente innecesario. Porque la verdad, si con eso que saqué, creo que se me pasó la mano, imagínense si se lo llevan por todo el rostro. Es novedoso, sí, definitivamente llama la atención también, pero no es como que para usarse así de siempre. Voy a estar trabajando este producto en mi rostro. Mientras platicamos que sí, creo que de lo que hemos visto más viral de la marca, al menos en fechas recientes, es justamente este producto. Lo voy a estar dejando actuar por algunos minutos. Esto obviamente fuera de cámaras antes de pasar a la base. Pasado unos cuantos minutos, este producto ha secado. Y no sé si van a alcanzar a apreciar que deja el rostro como con cierta luminosidad. Esto pudiera ser bueno o malo, dependiendo del gusto de cada quien. Y también dependiendo de cómo sea nuestra piel, si tenemos la piel más grasosita, seca y demás. No siento como que hidrate tanto a largo plazo. Este producto se siente súper rico al instante, pero a largo plazo no siento como que haga la gran cosa. Lo que sí es que deja justamente esta capita luminosa. Entonces, el nombre de este producto va bastante bien con lo que hace. Vamos a pasar ahora a la base, chicos. Que esta que tengo aquí se llama Get Real Serum Foundation. La estuve comprando en el tono Ivory L2. Y ahorita juntos nos vamos a dar cuenta si este es un buen tono para mí. La marca maneja diferentes líneas de base. Al menos lo que yo estuve viendo en displays, pude encontrar dos diferentes tipos. Me fascinen los foundations o las bases que se llaman serum foundation. Porque usualmente son muy líquidas, muy fluidas. Se sienten súper rico. Y esto me encanta que venga bien protegido. Aquí estoy batallando para abrir y para quitar el sellito. Y esto es lo mejor que nos puede pasar en esta y en muchas marcas de farmacia. Porque les voy a estar compartiendo un poquitito más adelante un videíto. De cómo está el stand o el display en una de las tiendas aquí en Bronzeville. Y está fatal, chicos. Vamos a sacar aquí un tin. Que no salga de primera también es bueno. Porque quiere decir que no ha sido pompeado antes. Me alejo aquí un tin de la cámara. Y hacemos la gran prueba. Uy. A lo mejor un tono, un tin más oscurito. Me hubiera podido ir mejor. Ok, vamos a ver. Vamos a darle su debida oportunidad. Lo voy a llevar como siempre en las partes en donde me gusta concentrar. Y de aquí con una blender empiezo a integrar. De entrada huele súper rico. Un olorcito muy apenitas, imperceptible. La fórmula es bonita. Se aplica muy suave. Pero sí me hubiera gustado que estuviera en un tono más oscuro. Creo que uno más y me hubiera ido perfecto. Y así en primeras impresiones pudiera decirles que probablemente sea construible. Pero aplicado de manera ligerita, la cobertura es justo de ligero a medio. Aunque por lo mismo al ser ligerita y no tener un pigmento más pesado en cuestión de cobertura. Es que es un poquito más perdonadora en cuestión de tono. Porque este mismo tono en algo muchísimo más cubriente. Pues sí brincaría un poco más. Que no es exactamente mi tono. Pero esta chicos, como el pigmento es más suavecito. Más diluido justamente. Pues no se nota tanto. ¿Cómo la ven ustedes? Es bonita. Definitivamente sí es bonita. Y de la misma línea Get Real tenemos ahora el Get Real Serum Concealer. Que es justamente la misma idea. Un corrector con esta formulación de serum. En la parte de atrás dice que la cobertura es construible. Que es hidratante. Que va a iluminar el área. Y que va a hacer esta zona súper suavecita. Básicamente como si tuviéramos un filtro. Chequé que en la parte de atrás. Este sticker que corre desde el tubito hasta la tapa. No estuviera roto. Entonces esto me asegura que no se ha abierto. Ay no. Donde le hice así. El sticker solamente se despegó. No se rompió. Y a lo mejor algunos de ustedes se preguntarán. Bueno Rosy y eso qué. Eso quiere decir que no se necesitaba romper. Y a lo mejor si alguien lo abrió en tienda. Sí chicos. Esto definitivamente alguien lo abrió en tienda. No he sacado el aplicador por completo. Y esto se ve así. Alcanzan a ver todo ese residuo. Es porque definitivamente alguien lo sacó completamente. Y lo volvió a meter. Y no sé cuántas veces. Porque al yo no haberlo sacado hasta acá arriba. No tiene razón de ser en un embudo de filtración. Para un producto que toda esta concentración esté aquí. Ok chicos. Lo que vamos a hacer aquí. Es que voy a sacarlo. Y mínimo para tener un poquitito. No a lo mejor de higiene total. Porque definitivamente es un producto probado. Pero no me lo voy a llevar directamente del tubito. Sino que me lo voy a llevar en la mano. Este producto lo estuve comprando en el tono. Uy no encuentro donde dice el tono. Ah ya lo encontré. Este es en el tono vainilla. Qué agüite. Pero bueno chicos. Es lo que toca. Saben que una de las diferencias más grandes. Que yo puedo encontrar. Entre productos de gama económica. Y productos de alta gama. Es justamente estos riesgos. Cuando compramos productos de alta gama. Una. Hay probadores. Siempre. O casi siempre. Entonces esto quita la curiosidad. De estar abriendo productos para checar el color. Al menos aquí en tiendas de farmacia. Muy rara vez nos vamos a encontrar con probadores. Es más. En Ulta. Que les he platicado. Para los que no son de aquí. Ulta. La mitad de Ulta. Es la parte económica. Y la otra mitad. Es digamos como un Sephora. Y la parte Sephora. Digamos. La parte de alta gama. Ahí sí hay probadores. Y en la gama económica. No chicos. Entonces tiene uno como siempre. Que estar adivinando. Entonces. Esa es una de las razones. Que encuentro. Que siempre habrás de ser más de beneficio. Irnos a un producto más costoso. Sobre todo ahora. Que encontramos en marcas más económicas. Calidades excepcionales. Productos bastante buenos. Creo que ahí es en donde sigue estando el detalle. Saben que siento. Que a lo mejor las marcas económicas. Si pudieran invertir. En mostradores. Porque al no tenerlos. Y si las tiendas no están bien cuidadas. Va a pasar. Lo que les voy a mostrar a continuación. Pero. Antes rapidito. Déjenme decirles. Que este corrector. Es súper bonito chicos. Es precioso. Creo que el tono me va la verdad. Bastante bien. Un tono más oscurito. También creo que me hubiera ido bien. A lo mejor no me hubiera resaltado. Tanto el área. Pero si hubiera cubierto bien. Súper bonita fórmula. No me está alborotando líneas finas. Ni arruguitas. No está resecando esta parte. No la está haciendo lucir acartonada. Y tiene buena cobertura. En pantalla estará apareciendo un videíto. Justamente del display de Flower Beauty. Esto lo estuve grabando el mismo día. Que les estoy haciendo este video. Porque sentí que me faltaban dos, tres productos. Ya tenía como muy armado mi kit. Para presentarles este video. Pero me faltaba rímel. Y me faltaba delineador. ¿Vieron cómo está ese lateral? Todo embarrado. Y eso es más de la tienda. ¿Cómo de la tienda no se toman el tiempo? Como de limpiar un poquito. Vemos ahí que falta mucho producto. Esto chicos. Que de hecho aquí tengo uno. Todos los que estuve abriendo. Todos estaban gastados. Y ustedes dirán. Rosy. Bueno. Tú también muy mal. Porque tú también los estuviste abriendo. Me di cuenta que todos los sellitos estaban rotos. Los de absolutamente todos. Dos. Es más. Este que tengo aquí en mis manos. Y que ahorita voy a estar aplicando. También estaba roto. Este lo compré. Porque vi que no estaba usado. No estaba manchado. No sé con qué intención lo abrieron. Pero absolutamente todos estaban abiertos. Ahora. Tengo otro videito por acá. Les voy a empezar a mostrar aquí. Quiero que vean ese producto. Que se llama Heat Wave. Que de hecho me llamó mucho la atención. No lo quise comprar. Porque vean. Hasta al voltearlo. Eso no se regresa. Está súper seco. Y eso solamente me indica. Que está todo muy muy descuidado. Ahora. Hay productos que se asientan. Definitivamente sí. Pero al darle la vuelta. Al agitarlo. Esto debería de regresar. A su fórmula original. Aquí les enseño un poquitito. De la foto de publicidad. En donde está Drew Barrymore. Y déjenme leer aquí tantito. En donde dice. Que esto a la marca se le aplaude mucho. Dice el nombre de ella. Drew Barrymore. Founder. Esto quiere decir. La creadora de la marca. De una manera muy honesta. Porque no sabemos si hay inversionistas. Socios. Etcétera. Entonces ella no está diciendo. Que es dueña y CEO. Solamente está diciendo. Que es la fundadora. Y abajito. Dice. Beauty on Alter. O sea que la belleza. No está alterada. Las fotografías. No están retocadas. Y de todo esto. También seguiremos platicando. A lo largo de este video. Cruelty free. Y demás. Entonces chicos. Esta es la razón. Por la cual. Siento que. De repente. En cuestión de la experiencia. Y de lo que estamos pagando. Ahí es en donde. Híjole. Hay marcas económicas buenísimas. Pero definitivamente. Las tiendas. Se tienen que poner las pilas. Porque si. No gastan. En tener mostradores. O para poder probar los productos. Pero. Todo su inventario. Está completamente abierto. Entonces. Es tremendo desperdicio. Y regresando. A lo que vimos en el video. Ustedes pudieron ver. Que en el display. Tenían estas varitas. Como las de Charlotte Tilbury. Que también las encontramos. Con Elf. Y en otras marcas. Tenían contornos. También tenían iluminadores. No pude comprar iluminador. Porque la verdad. Todo estaba abierto. De todas las varitas. Que ustedes vieron ahí. De todos los tubitos. Este. Es el único. No que estuviera cerrado. Porque también estaba abierto. Pero era el único. Que estaba limpio. No sé si este tono. Me va a quedar. Este es el tono medium. Yo casi nunca soy medium. Y me pone un poquito. Más nerviosita. Ahorita. Sobre todo. Porque traigo una base. Un poco más blanca. Pero vamos a ver. Cómo podemos. Cómo podemos balancear aquí. Bueno. Está oscuro. Pero. Al ser bastante líquido. Creo que lo pudiéramos trabajar. Al ser un producto. Que nunca he usado. Me lo voy a llevar. Solamente. En la mitad del rostro. Y después me voy. A la otra mitad. Uy sí. Saben que siento. Que comparte. Algunas características. De lo que encontramos. Con las varitas. De las otras marcas. Antes mencionadas. Que son muy ligeritas. Estas fórmulas. Se esparcen. Muy fácil. Es muy fácil. De trabajar con ellos. Y vean. Con todo. Y que a lo mejor. No hubiera sido. El tono. Con el que me hubiera ido. La verdad. Se ve súper bien. Como dicen por ahí. Las cosas pasan por algo. A lo mejor. Se me hubiera comprado el light. El light. No me iba a hacer nada. Me voy a poner aquí de frente. Y podemos ver la diferencia. Entre la frente. El lateral del rostro. En donde aquí se ve como más forma. Más definición. Y de este lado. Me veo más flat. Más plana. Sin dimensión. Y la verdad. Qué bonito producto. No soy muy muy fan. De estas esponjitas. Sí las considero bastante prácticas. No necesariamente higiénicas. Prácticas sí. Pero la fórmula. Es linda. Vaya que sí. Para sellar estos productos en crema. Y este polvo viene muy bien sellado. Trae un tape en todo alrededor. Entonces. Fue medio fastidioso quitarlo. Pero bueno. Al menos está sellado. Viene perfectamente limpio. Este es el Flower Light Illusion Perfecting Powder. Y como podemos ver. A la hora de abrir. Tenemos el producto aquí arriba. Que se asoma en esta ventanita. Que queda completamente transparente. Pero en la parte de abajo. Como lo vemos en otras marcas. Ahorita puedo recordar. Que el de Revlon. También viene justamente así. En la parte de abajo. Tenemos el espejo. Y esta partecita. Para guardar la esponja. Este tipo de compartimientos. Me fascina chicos. Porque mantienen la esponja. Separada. De lo que es el producto. Entonces no están tocándose. Todo el tiempo. Y después. Esta esponjita. La podemos reemplazar. La podemos lavar. Dejar secar primero. Y después regresa a esta parte de abajo. Y este tipo de polvos compactos. Ustedes saben que son los que terminan en mi bolsa. Porque son bastante buenos. Sobre todo para retoque. Y a decir verdad. Me gusta comenzar en los ojos. Porque es un área complicada. Por arruguitas. Por líneas de expresión. Por falta de firmeza. Porque aquí. Muy fácilmente. Se hace como un look acartonado. Y aparentemente. O al menos aplicado. Así como lo estoy llevando yo. Muy suave. No chicos. El tono me está yendo bastante bien. Este tono. Es en L1 porcelana. Y como siempre. Me gusta concentrarlo. En la parte central del rostro. Que es en donde regreso. Por más producto. Y en el resto chicos. En lo que vendría siendo. El perímetro. Y un poquito hacia el cuello. Ya con lo que me quede. En la esponja. Saben que hasta ahorita. De lo que más me ha gustado. Es el corrector. Y el polvo. La base si hubiera sido. En otro tono. Probablemente también. Pero. Así es como vamos. Hasta este momento. Voy a hacer una pequeña pausa. De productos de rostro. Vamos a brincar ahora. A las cejas. Que para las cejitas. Tengo estos dos productos. Por acá. Que vienen en cajitas. Creo que también las cajitas. Es mucho parte de la solución. Del problema. Aunque. El que todos los productos. Vengan en cajitas. Digamos como por ejemplo. Esto de por acá. Pues ya empieza. A elevar el precio. Y a lo mejor ustedes dirán. Bueno Rosy. Son centavos. Es un dólar. Etcétera. Pero. Pues por lo usual. La gama económica. Trata de mantenerse. Lo más accesible posible. Entonces. Por eso vemos. Que se ahorran. En cajitas. En sleeves. A lo mejor. En empaques muy fancy. Y todo es un poquitito. Más sencillo. Tengo por acá. El Fiber Fix. Brow Gel. Que es. Justamente. Un gel para las cejas. Esta tinta. Tiene color. Y me la estuve comprando. En el tono. Light Brown. BG2. Que saben. Que con los geles de cejas. Me gusta irme un poquitito. Más clarito. Porque si me voy. Del tono de mi ceja. Y peor aún. Más oscuro. Siento que es un producto. Que se hace. Muy duro. Si me voy a ir. Con algo. Más oscurito. O más tirándole. Al tono de mis cejas. Prefiero que esto sea. Con el plumín. O el lápiz. Que aquí tenemos lápiz. En la tonalidad. SB5 Brunette. Este es el Micro Brow Pencil. Que dice ser de alta duración. De punta precisa. Lo que me llamó. De este producto. La atención chicos. Es el cepillo. Porque no es lo que usualmente vemos. Y ahora por fuera. También me llama la atención. El lápiz. Que no es completamente redondo. Pero vean el cepillito. Que viene de este lado. Ustedes en pantalla. Estarán viendo. Un acercamiento. Entonces. No es el tradicional. Spoolie. Sino que. Esta parece. Como una brocha kabuki. Pero bien bien chiquita. Y esto no es lo usual. Así que primero voy a estar peinando. Mis cejitas. Hacia arriba. Se siente hiper suavecito. Esta. Esta brochita. Es lo máximo. Y sacando aquí. La puntita. Empiezo del nacimiento. Y empiezo a crear cabellitos. Que me ayuden por aquí. A rellenar. Saben que no me está matando. Tanto este producto. Tiene mucha cera. Si. Creo que si. Tiene mucha cera. Entre el pigmento. Entonces. Es fácil. Que se deslice. Que se resbale. Que no sea necesariamente. Tan 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 pigmentado. A lo mejor. Para rellenar. Unas cejas. Que ya son definidas. Puede ir bastante bien. Pero unas cejas. Como las mías. Que necesitan un poquitito. Más de pigmento. Además de que siento. Que se gasta mucho. Ahorita ya tuve que sacar. Dos veces más. Producto del tubo. Entonces. Sí. Cuando los lápices. Tienen mucha cera. En formulación. Suelen no gustarme. Ay. Saben que le tenía fe al lápiz. No me pregunten por qué. Y la ilusión de cabellitos. Es súper complicada. Porque la cera. Hace que el producto. Se barra mucho. Vamos a ver. Qué tal. Viene el gel. De las cejas. Lo sacamos. De la caja. Platicando un poquitito. Acerca. De los empaques. En general. Los empaques. Me parecen. Limpios. Bonitos. Minimalistas. Sencillos. La verdad. No mucho. Que platicar. Ahí. Solamente. Que si manejan. Una línea. Bastante sencilla. En donde. El tono. Blanco. Prevalece. Y ustedes saben. Que eso me fascina. Porque me gustan. Mucho los empaques. Que son. Blancos. Limpios. Siento que cuando los productos. No tienen tanto color. O tanto diseño. Nos podemos enfocar. En el producto. En sí. Y podemos apreciar. Más los colores. Las tonalidades. Y las fórmulas. Digamos que los empaques. No nos distraen tanto. Aunque. Los empaques bonitos. E hiper fancy. También se aprecian. Aquí y allá. Y curiosamente chicos. Aquí me hice un poquitito. Para atrás. Para que podamos apreciar. A distancia. El lápiz. No me gustó. Pero la cera. Sí. La cera. Es súper bonita. Creo que el color. Me aclara un poquito. Las cejas. Entonces. Esto con un buen lápiz. Que ya disfrute. De otra marca. Creo que pudiera. Hacer un buen match. Me voy a rellenar. Un poquitito. Aquí con otro producto. Solamente para balancear. Pero una cosita. De nada chicos. Aquí tengo. El lápiz de Benefit. Solamente. Quiero rellenar. Un poco. Aquí abajo. Y como ven. Ustedes. La ceja. Ahí. Les digo. El gel me gusta. Está bonito. Chicos. Me deja las cejas. Algo firmes. No del todo. No las congela. Definitivamente. Probablemente. Se muevan. Sí. Pero digamos. Que las deja. Medio firmes. En su lugar. Si fuera spray de cabello. Vendría siendo. Medium Hold. Regresando. Ahora. A rostro. Tengo un producto. Más que mostrarles. Que es. Este. Como mosaico. Que me llamó muchísimo. La atención. Porque es como un híbrido. Creo que pudiéramos decir. Entre un rubor. Y un iluminador. Se me hizo. Súper bonito. Chicos. Me llamó mucho la atención. No es el primer producto. De esta categoría. Que tengo. A lo mejor. Ustedes recordarán. Y aquí es en donde les digo. Había un poquitito. De controversia. No necesariamente. Tanto con la marca. Sino con otro producto. Que se lanzó después. Que fue muy parecido. Uno de los productos. De Flower Beauty. Que es más. Recordado. Y que siento que la gente. Más ubica. Es justamente este. Que se llama. Shimmer and Strobe. Highlighting Palette. Entonces viene con esos. Tres iluminadores. Y esto mismo. También lo manejan. En otras versiones. Y hace algunos años. Pautips. Con su marca. Paula by Pautips. Lanzó. Este mismo componente. O un componente. Muy parecido. Y aquí es en donde se armó. Revolución en internet. Que si le había copiado. Que si sí. Que si no. La marca de Paula by Pautips. Ya no existe. Y ella ha mencionado. En algunas ocasiones. Que no era su marca. Como tal. Sino que era la extensión. De una licencia. Entonces. Aquí ambos componentes. Pues sí. Efectivamente. Y lo platicamos en su tiempo. Los componentes son parecidos. Sobre todo. Porque es un trío. Y que viene con un espacio. Para poner. Justamente esa brochita. Brochita. Que siento. No todo el mundo usa. Que es muy poco. El porcentaje. Es muy bajo. De la gente. Que realmente. Le da un buen uso. A esas brochitas. Yo personalmente. Les puedo decir. Que esas brochitas. Las usaba. Muy al principio. Cuando comenzaba. A maquillarme. Y en cuanto pude. Tener un juego. De brochas. Aunque sea básico. Ya con eso chicos. Porque. Hasta las brochas. Más básicas. Nos van a funcionar mejor. Que lo que encontramos. En estos. Componentes. Y me refiero. A todas las gamas. Porque por ejemplo. Chanel. Es mucho. De ponerte. Estas brochitas. Y todas son pésimas. Ni porque es Chanel. Esas brochitas. Son de buena calidad. Entonces chicos. Para esto. Vamos a estar utilizando. El mosaico. Que como les digo. Me llamó muchísimo la atención. Y hay varias maneras. De utilizar un producto. Como este. Uno puede tomar su brocha. Y darle vueltas. Y tomar pigmento. De absolutamente. Todas las áreas. O podemos enfocarnos. De un lado. Más rosita. Un poquito más acá. Más endoradito. Aquí lo voy a estar llevando. Un poco más focalizado. Primero chicos. Voy a estar tomando. Esta parte rosita. La cual como les digo. Bien concentradita. La voy a estar llevando. De mis mejillas. Y la voy a subir. Un poquitito. Algo. Más o menos. Así. Y este es uno de esos productos. Que una no quiere ni tocar. Porque no quiere como estropear. Lo que es. Este. Este diseño. Digámoslo así. De piquitos. Y ahora. Me voy a ir. A esta parte de acá. Que es entre color. Champagne. Y por acá doradito. Entonces aquí. Si me puedo ir más concentrada. En estas dos partes. Y de aquí chicos. Continúo. Hasta más arribita. Entonces digamos. Que tengo como un iluminador. Concentrado. Que empezó un poco rosita. Terminó más dorado. Saben que siento. Que en vivo. Y a distancia. A una distancia. Con la cual. No sé. Podemos estar platicando. Con alguien. Que va a ser más notorio. Saben que siento. Que casi no se nota. Más de cerquita. Creo que si pudiéramos ver. Ahí el efecto. Los voy a poner. Bien. 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 De cerquita. Para que alcancen. A apreciar el efecto. Es bonito chicos. Definitivamente. El producto. Es lindo. Y con esto. Siento que vamos. Bastante bien. Con la marca. Porque. Muchos de los productos. Nos han resultado. Bastante buenos. Para los ojos. Tengo aquí dos opciones. Que les quiero mostrar. La primera. Es este cuarteto. Que es parte de su línea permanente. Se me hizo súper bonito. Como una paleta. Digamos. Complementaria. A cualquier otra neutra. Que ya tengamos. Porque vean. Qué bonitos reflejos. Tengo mil ganas. De hacerle swatch a esto. Lo voy a estar haciendo. De ladito. Pero hace tiempo. Compré esta paleta. La cual pensaba meter. A uno de mis videos. De productos nuevos. Y recibí otra cosa. Terminé metiéndola. A ese video. Y esto se me quedó. Digamos. En el aire. A lo mejor. Ustedes saben chicos. Pero para quienes no. Drew Barrymore. Es muy famosa. Por hacer películas. Muy emblemáticas. Pero ella fue. Una niña actriz. Entonces. Ella ingresó. A todo este mundo. De Hollywood. Siendo muy pequeñita. Y una de sus participaciones. Icónicas. Es justamente. En la película. De E.T. Que creo que es. De principio. De los ochentas. Más o menos. Esta paleta. Me pareció. Como un tributo. Creo que pudiéramos. Llamarlo. A lo que fue. Los inicios. De su carrera. Entonces tenemos. Flower by Drew. Para E.T. E.T. El extraterrestre. Abrimos aquí. Y dice. Que estas sombras celestiales. Están creadas. Fuera de este mundo. Y tenemos. Pues un rango interesante. A lo mejor. No mucho. No necesariamente. La paleta. Con mejor distribución. De tonalidades. Para poder aprovechar. El espacio. No. Pero si siento. Que es una paletita linda. Diferente. Vamos a ver. Estas dos de cerquita. Junto con swatches. Este chicos. Es el cuarteto. Pero play. Y yo no sé. Como ustedes. Estén viendo. El empaque. Ahora que se los muestro. Un poco más de cerca. Pero si alguien me dijera. Que este es un producto. De alta gama. Muy probablemente. Lo creyera. Porque tiene ciertos detalles. Que elevan mucho. El producto. Obviamente. Este cuarteto chicos. Es bastante básico. No es como que vamos a tener. Aquí algo muy excepcional. O fuera de serie. Pero como les digo. Como una paletita complementaria. Esto nos pudiera funcionar. Vamos a hacer aquí. Los swatches. En primera instancia. Alcanzo a notar. Este tono. Duo cromático. Muy suavecito. Un dorado. Este es más. Queriendo le tirar a copper. Y por acá. Tenemos un rosa. Voy a estar moviendo. Aquí un poquitito. Para que pegue la luz. Y nos podamos dar. Una mejor idea. Y ahora la paleta. En colaboración. Con E.T. Ahora que la vemos de cerca. Que les recuerda esto. Un libro. O se les figura más. Como si fuera un DVD. Saben que cuando vi la parte de atrás. Me brinco más. Que tiene como la esencia. De un DVD. Sobre todo. Porque tenemos. Estas fotografías. Algunas imágenes. De las escenas. Les digo. Emblemáticas. Icónicas. De Drew Barrymore. Y esto considerando. Que E.T. Es una película. Muy querida. Es un ícono. De Hollywood. Ahora. Lo que tenemos aquí. Obviamente. Son sombras. Que van. Muy dentro. De esta temática. Si alcanzo a ver bien. Creo que estos dos son mates. Tenemos algunos satinados. Y estos me parece. Que son más como duocromáticos. Y con ocho sombras. Que curiosamente. Yo no sé. Si es por como están acomodadas. Siento como que son menos. Y aquí se me fue. La uña chicos. ¿Cómo es posible? Saben que me gusta mantener. Mis manos bien arregladitas. Sobre todo. Para grabarles este tipo de videos. Y una uña. Decide caerse. Me llama mucho la atención. Esta sombra de por acá. Creo que es bastante bonita. Voy a regresar aquí un poquito. Solamente para extenderla. Y poderla apreciar mejor. Este azul. La verdad. Lo sentí. Curioso. Porque la fórmula. Es bastante sequita. Y aunque tiene. Cierta perlita reflectiva. El swatch. Lo hace. Casi que mate. Vamos a ver ahora. Estas cuatro sombras. De por acá. Mientras ustedes. En comentarios. Me platican. Si han visto. La película de E.T. Yo sí chicos. Pero hace tantos años. Que obviamente. Medio recuerdo. La trama. Porque es muy famosa. Pero así. Que ustedes me digan. Rosy. Platícanos exactamente. La película. Pues no. Ya no me acuerdo. Muy muy bien. Pero chicos. El ride de E.T. En Estudios Universal. Es uno de mis rides favoritos. Tengo un recuerdo. Súper bonito. Con mi chiquito. Justamente. En esa atracción. Pero bueno. Aquí. Moviendo el brazo. Un poco. Para que alcancemos. A ver mejor. Lo que es. Este rango. Creo que sí. Les pudiera decir. Que estas dos. Tienen como cierto. Efecto. Duocromático. Es un efecto. Suavecito. No muy marcado. Por ejemplo. Este de por acá. Va de entre rojizo. A verde. Y sí. Es muy 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 sutil. Pero sí se alcanza a ver. La calidad es buena. Tengo ganas de hacer algo. Súper sencillo chicos. Voy a estar tomando. I am keeping him. Que es este tono vainilla. El cual me estoy llevando. Justamente aquí. En el arco de las cejas. Hace rato. Les mencionaba. Acerca de un recuerdo. Súper lindo. Que tengo. En estudios universal. Con mi niño. Con mi niño. Justamente. En esta atracción. Cuando mi chiquito. Tenía aproximadamente. Yo creo que tenía como dos años. Dos años y cachito. Fuimos a estudios universal. En Orlando. A esta atracción. Y en estudios universal. Fue en donde yo me quedé. Yo no sé si fue una buena idea. Traerlo tan chiquito. Porque literal. No se podía subir. A nada. A casi nada llegaba. Lo que era el límite. O más bien. El mínimo de estatura. Para poder pasar. Y ya era casi como final del día. Ya como nosotros estábamos recorriendo el parque. La atracción de E.T. Era lo último. Entonces. Él va. Y se pone. Y le falta como una cosita así. Y literal. Nos quedamos viendo los dos. El niño. Así como que. Ay. A otra cosa. La cual no me voy a poder subir. Y muy chistoso. Los dos volteamos a ver a la persona. Que era la que estaba dando el paso. Y dijo. Bueno. Así como que. Ay hombre. Ya. Agárrelo bien. Y pásele. Que no se le vaya a caer el huerquillo. De la bicicleta. Porque justamente. Todo el ride. Es ir en la bicicleta. Y tener como esta experiencia. En donde va E.T. Flotando. Bueno. No flotando. Digamos que volando. En la bicicleta. Entonces. Se subió. Y por eso. Ese ride. Siempre ha sido. Súper especial. Y curiosamente. Tenemos todos esos años. De no regresar. A esos estudios universal. Porque si hemos ido varias veces. Al de Los Ángeles. Pero no hemos regresado. Al de Orlando. Y tengo muchas ganas. De regresar. Ya con mi niño. Muchísimo más grande. Que se puede subir. Casi pudiéramos decir. Que a todo. Entonces. Sí. Debemos regresar. Y que a todo esto. En el comentario random. Sí me acuerdo. Cuando estábamos. En las bicicletas. Y yo traerlo a él. En la parte de enfrente. Y de sí traerlo. O sea. Íbamos obviamente. Amarrados. Sujetados. Con los cinturones de seguridad. Pero yo como que. Doblemente tomándolo. Porque dije. Este huerquillo se me va. Para el párpado chicos. Me voy a ir con la sombra. Que más llamó mi atención. Que es justamente. Esta extraterrestre. Miren. Creo que ahí. Se alcanza a ver. El efecto duocromático. Donde se ve como más rojita. Y después pasa como este. Azul verdoso. Vamos a ver. Cómo esto transfiere al ojo. Tomado con el dedo. Que honestamente. Aquí me gustaría tener. Una sombra como cafecita. Algo como para hacer. Una transición. Pero un look así. Muy de verano. Muy fresquito. Que te llevas con los dedos. Que no le piensas mucho. Y vean nada más. Qué bonito se ve. Ahora. Ni siquiera tomé tanto producto. Como cuando hice los swatches. Y súper lindo. Y saben que me gusta mucho. Hacer este tipo de looks. Tan despreocupados. Porque siento que son tan realistas. Y tan del día a día. Y que muchas veces. No tenemos ni tiempo de agarrar. O de lavar tanta brocha. Y que con los dedos rápidamente. Nos estamos aplicando las cosas. Les digo. Muy del día a día. Qué sombra tan bonita. Vean nada más. Yo ni siquiera sé. Si esta paleta todavía se pueda encontrar. Porque tiene ya aproximadamente. Como tres meses que la compré. Pero vean nada más. Qué bonito. Sin más nada. Esto así como está. Es más. Yo quería una sombra de transición. Y ya no quiero nada. Así como está. Me gusta. Pero bueno chicos. Una sombrita más. Voy a tomar justamente la que está enseguida. Que también siento con efecto duocromático. Que se llama. Do you talk? ¿Hablas? Digamos así como en pregunta. ¿Sabes hablar? Oigan qué bonito está esto. Qué bonito está. Vean. O sea. Le di un tip. Y ya estaba perfectamente aplicada. Qué bonito. Qué bonito está esto. Yo sé que lo de E.T. Y toda la temática. Y la película. Pues es muy vintage. Es muy generacional. Seguramente hay muchos chicos. Que ni siquiera saben exactamente. De esta película. La trama. Etcétera. Pero. De que esto es. Súper bonito. Y saben que me da mucho gusto. Porque yo. La verdad. No tengo idea. De que también se venda esta marca. Menos voy a saber. Que también. Se ha vendido. O se vendió. Esta paleta. Pero sí me puedo imaginar. Para Drew. Lo que es. Traer su niñez. Ahora a su etapa adulta. En donde ha logrado tantas cosas. Porque yo no sé. Si ustedes sepan chicos. Pero ella al empezar. Tan chiquita. En un mundo. Tan complicado. Tan de adultos. Hollywood. Bueno. Todas las cosas que hemos sabido. Ella se hundió. En los excesos. En los excesos. De todo tipo. Y su historia. Pudo haber terminado. Como la de otros niños actores. Que conocemos. Que se pierden completamente. Y ella tuvo la determinación. Y la luz. De poder salir adelante. Y ha hecho cosas. Extraordinarias. En su carrera. No se quedó como una niña actriz. En su etapa adulta. Nos regaló. Películas. Increíble. Las comedias románticas. Más divertidas. Que al menos yo recuerdo. Y pues ahora. Tiene su propio talk show. Entonces. Ha ido evolucionando. Junto con su carrera. En todas sus etapas. Entonces. Qué bonito. Ha de haber sido. Para ella regresar. Y se haya vendido. O no se haya vendido. Chicos. El simple gusto. De tener esto. Qué gozadera. Es que a veces creo que todos tenemos que recordar. Que no todo se hace necesariamente. Por dinero. Por venta. Seguramente ella hizo un estudio de mercado. Entonces a lo mejor no fue el launch. O el lanzamiento. Con más números de piezas. Pero algo que pudiera vender. Algo que pudiera ser súper lindo. Que le llegue a una generación. En específico. Y que esté bien hecho. Oigan. Ya estamos como en la recta final. Me quedan creo que tres productos. Y yo estoy demasiado contenta. Sorprendida para bien. Con muchas cosas. Y muchos detalles. Que iremos platicando. Pero aquí. En lo que me enchino las pestañas. O bueno. Más bien terminando. Quiero irme al sitio en línea. En donde vamos a encontrar. Esto que les voy a estar mostrando por acá. Saben que cuando abrimos el sitio. De Flower Beauty. Lo primero que nos encontramos. Es esta nota de Drew. Ahora. Como pueden ver. La nota es bastante extensa. Entonces voy a estar tocando. Algunos puntos aquí y allá. Ella platica como. Su hija mayor. Olivia. Tiene 10 años. Y la marca. Tiene casi 10 años. Porque justamente. Despuesito que la niña nace. Es que ella comienza con la marca. Entonces. Dice que ella cree. Que no importa qué. El ser feliz desde adentro. Es lo más importante. Entonces ella platica mucho. Acerca de esto. De el balance. De la influencia. De las redes sociales. Que ahora es tan fuerte. Entonces ella abarca mucho esto. La verdad es un escrito súper bonito chicos. Ya sea que vayan y lo lean todo. Porque la verdad. Si los va a hacer reflexionar mucho. Sigue platicando. Acerca del impacto. De las redes sociales. Y cómo ella decidió. Mostrarse ella. Tal cual es. Porque ella es la imagen. Principal de la marca. No estoy muy segura. Si he visto que usen modelos. En publicidad. O en los displays de tienda. Casi siempre. O más bien siempre. Le he visto a ella. Pero las fotos no están retocadas. Para que nosotros veamos. La belleza así tal cual es. Porque al final del día. Y un poquito más abajito lo dice. La belleza. Es un estado de mente. Es como un humor. Es una emoción. Es un sentimiento. La belleza es. Quien tú eres en realidad. Y con todo esto. Explica. Que Flower Beauty. Va a comenzar. Como un proceso de transformación. Que a lo que entiendo. No necesariamente es. Un rebranding. O que va a volver a lanzar la marca. Sino siento como que. La va a hacer más grande. Y va a salir más allá. De la belleza. Entonces. No sé si a lo mejor. Va a crear una plataforma. A lo mejor un blog. No sé. A lo mejor. Skin. Que ropa. No tengo idea. Pero lo que se entiende. Es que esto solamente. Se va a hacer más grande. Con las pestañas enchinaditas. Y manteniendo un look muy fresco. Como pueden ver. Estuve eligiendo. Esta máscara de pestañas. Que tengo aquí. Que aquí tiene lo que es. Pues no es el precio chicos. La verdad. No estoy muy segura. Que sea esto. Me imagino que control de calidad. Pero creo que esta máscara. Se llama. I'm Warrior. No encontré. Una fórmula waterproof. Entonces sabemos. Que de entrada. La posibilidad. De que esto me baje. El rizo. Es bastante. Dice aquí. Que en un 94%. Las personas que utilizaron. Este rimel. Vieron sus pestañas. Más levantadas. Al no ser waterproof. No estoy esperando eso. Es más. Voy a dar una última enchinadita. Para empezar con mis pestañas. Hiper hiper rizadas. Y saben que. Entre más me veo. En el monitor. Y más me veo. En el espejo. Más me gustan las sombras. Y yo sé que es el look. Más desenfadado. Del mundo. Pero me fascina chicos. Una fórmula. Pesadita. La pude sentir. Desde el momento. En que saqué. El aplicador. Y a ver. El aplicador. Es bastante delgadito. Y. Ok. Es una fórmula. Que hay que ir trabajando. No me está bajando. Tanto el rizo. Volumen. Si está agregando. Ok. Ya. Ya está empezando. A dar de si el rizo. Volumen. Si me está dando. No siento. Que me las esté. Alargando del todo. Pero volumen. Si siento. Que me dio por ahí. Es una fórmula durita. Como les digo. No necesariamente sólida. Digamos. Más densa. Menos líquida. Entonces. La tengo como que trabajar. Y hacia arriba. Como para ir. Digamos. Depositando. No es tan líquida o fluida. Como otras. Que de entrada. Luego. Empieza. Yo disfruto más de este tipo de fórmula. Y saben que ahí está a una capa. Y aquí es en donde tendría que tomar una decisión. Porque si sigo agregando capas. A lo mejor voy a tener más volumen. Pero se me van a regresar más las pestañas. Entonces me voy a quedar con una sola capa. Y que a lo mejor no voy a tener. Tanto tanto volumen como se pudiera. Pero el rizo se mantiene un poquito. En la parte de abajo. Voy a llevar. No una capa tan pesada. Una capa bien ligerita. Por último chicos. En cuestión de maquillaje. Porque todavía me falta el setting spray. Tengo este producto. Que es el Beaten Lip Stain. Que es justamente una manchita para los labios. Es una tinta. Y este es en el tono Sass. Ahora de entre todos los productos. Productos para los labios. Es algo que sí o sí necesito que venga bien sellado. Y este sí venía súper selladito. Puedo ver que aquí yo misma estuve rompiendo ese sello. Y miren. Para que hagamos una comparativa. De lo que vimos hace ratito. Con el corrector. Que estaba ya bien embarrado. Vean esto. Como no he sacado lo que es el aplicador. Todo el filtro está completamente limpio. Ahora esto cambia inmediatamente que yo saco el producto. Ahora no se manchó mucho. Pero sí ya hay producto por fuera del filtro. Y esto nada más para que podamos ser consumidores inteligentes. Y lo que vayamos a comprar esté bien cerradito y nuevo. Ahora vamos a ver qué tal me va con las tintas. Yo no soy como muy muy fan de ellas. Porque usualmente se me hacen unas concentraciones medias raras. Siento que tienes que tener y mantener tus labios bien hidratados. Para que estos productos se vean bien. Si tienes un poquito de resequedad en los labios. Justamente en esas áreas más secas. El producto se concentra más. Pero bueno. Menos hablada. Y vamos a ver qué tal nos resulta este producto. Oh my god. Está bien suave. Cuando vi el color aquí. Y en la varita. Imaginaba que iba a ser como un color frambuesa. Oigan a lo mejor esta tinta me va a ir bien. Porque al ser tan clarita. La concentración pudiera no ser mucha. ¿Qué? Oigan y va bonito con el look. Ay no. Este es uno de esos videos meant to be. Que así estaba predeterminado a hacer. Y que de cosa buena, cosa buena. Y se empezó bien. Y se terminó aún mejor. Ay que sorpresa. Aquí le voy a dar otra pasadita. Porque quiero salirme un poquitito. De la línea natural de mis labios. Que ustedes saben que me gusta hacer. Tanto arriba. Como abajo. No en todo el labio. Solamente como en la parte central. Me está gustando mucho este producto. Me está gustando demasiado. Qué bonito se ve. Qué bonito color. De nueva cuenta. Esto se llama SAS. Y vamos a terminar ahora sí con el Setting Spray. Que este chicos. Primero se llama Jet Set Invisible Powder Spray. Powder Spray. Un spray de polvo. ¿Qué les recuerda eso? Aquí vemos que está con el tapesito. ¿Qué les recuerda eso chicos? Pues a mí ese spray fijador tan famoso. De One Size de Patrick Star. Que de hecho es uno de mis sprays fijadores favoritos. ¿Saben qué? De sprays fijadores. Si pudiera quedarme con algunos. Me quedaría con el de Patrick Star. Con el de Charlotte Tilbury. El de Huda Beauty. Y el de Urban Decay. Creo que esos cuatro. Son algunos que tengo. Muy probados. Y aprobados. Y me gustan por diferentes razones. Les voy a contar aquí. Rapidito. El de Urban Decay. Creo que hace un excelente trabajo. Probado por muchísimos años. Es un clásico. El de Charlotte Tilbury. Es un poco más suavecito. Y me gusta más del día a día. El de Patrick Star. Realmente sí te deja el maquillaje. A prueba de todo. Y aún más. El de Huda. El problema con el de Huda. Es que tiene una gran concentración de alcohol. Entonces por eso le pienso un poquito. Y no porque todos los alcoholes sean malos. Pero ese tiene una cantidad tan arriba. Que desde que te lo pones. Parece que te aventaste alcohol en el rostro. Entonces de entre los dos. Prefiero mil veces el de Patrick Star. Que de las últimas veces que me lo puse. Fue en ese viaje a Puerto Rico. Para premios juventud. Link en pantalla de ese vlog. Chicos yo me estaba derritiendo. No se nota pero. Y perdón por ser tan gráfica. Pero el sudor literal me escurría por la espalda. Porque entre el calor. Que había muchísima gente. Y la humedad. Yo pensé que iba a llegar derretida. Como vele el maquillaje. Y la verdad. Ese maquillaje aguantó muy bien. Ahora obviamente. Ese producto no trabaja solito. Sino en conjunto con muchos otros productos. Que ustedes ya saben. Entonces esto chicos. Me recuerda justamente. Ese polvo de Patrick. No se siente tan parecido. Porque el de Patrick se siente como entre húmedo y polvo al contacto. Y esto se siente como si fuera nada más polvo. ¿Lo alcanzan a ver? Que interesante. Pero queda una capa súper finita. Ok. No es como el de Patrick. Pero la idea es la misma. Vámonos al rostro. Pues es tan ligerito que no se ve chicos. Y no es húmedo. Es completamente seco. O sea realmente está aventando polvo. Que curioso. Pues me acerco a la cámara. Pero pues en realidad no sé exactamente. Que les estoy mostrando. Ese producto. Este. Lo tengo que poner a diferentes pruebas. Poses de Beauty Blogger. Y pensamientos finales. Pensamientos finales chicos. Y para cerrar este video. Hay mucho que aplaudirle a esta marca. Si puedo entender el gusto. De tener una marca posicionada. En la alta gama. Tenerla en Ulta. En Sephora. Pero creo que a Drew Barrymore. Le tenemos que aplaudir de pie. El hacer las cosas diferente. No de la manera en que la mayoría de las personas están haciendo. Porque uno entra a Sephora. Y vemos Jennifer Lopez. Vemos Selena Gomez. Vemos Lady Gaga por acá. Rihanna. Que fue una de las pioneras. Entonces. Entramos de a CVS. Por ejemplo. A una tienda de farmacia. Y pues. La única marca de celebridad. Que al menos en el CVS. Que me queda más cerca. La única que puedo encontrar. Es esta. Entonces. No es necesariamente lo más común. Y creo que por eso. Llama mucho la atención. Termino este video. Con un feeling. De querer. Y esperar a lo mejor. Que esta marca. Sea mucho más conocida. Mucho más reconocida. Y que se mantenga en el mercado mucho tiempo. Porque la verdad. Están haciendo las cosas muy bonitas. Hay mucho que resaltar aquí. Hay muchos productos que me gustaron. Y que disfruté. El corrector. Siento que es maravilloso. La base. Creo que en otro tono. Me hubiera gustado aún más. El polvo. Me fascinó. Este compacto. También siento que es buenísimo. El lápiz para las cejas. No me gustó tanto. El gel. La verdad. Sí. Si nos regresamos al principio. El primer. Tiene este factor novedoso. Que ahorita. La verdad. Se necesita. Un poquito. Sobre todo. En redes sociales. De contenido corto. Pero que se pueda sostener. Que no solamente sea novedoso. Sino que realmente. Haga algo. Se ve bonito. Sobre la piel. Y para personas de pieles secas. Que realmente quieran. Este brillito. Esto les va a gustar. Muchísimo. Personas de piel combinación. Creo que también lo pudieran disfrutar. Pieles más grasas. Creo que no. Porque ya sería. Demasiada luminosidad. La fórmula de las sombras. Es bonita. Ustedes lo pudieron ver. En swatches. En esta aplicación. Bastante sencilla. Flower para ET. Me parece. Una manera hermosa. De honrar. Tu caminar. De honrar. Por donde comenzaste. De honrar a lo mejor. Un momento. Que no fue. Completamente estelar. En tu vida. Porque recordemos. Todos los excesos. Que pasó. Drew Barrymore. Al ser una niña actriz. Y que a lo mejor. Lo más probable. Es que se hubiera perdido. Pero logró recuperar su carrera. Hizo de las mejores. Comedias románticas. Que yo recuerdo. Y ahora que es mamá. Y que está en otra etapa. De su vida. Es conductora. Entonces ha pasado. Por tantas etapas. Se siente como si hubiera pasado. Por tantas vidas. Y aunque no ha sido. Un proceso fácil. Lo ha hecho. De una manera. Muy exitosa. Y me imagino. Que de gran satisfacción. Entonces. Esto chicos. Me parece. Tremendo agasajo. Creo que aquí. Lo único. Digamos en tachita. Y no estoy muy segura. La culpa de quién es. Es la manera. En que se tiene. Estos grandes productos. Productos en tiendas. En CVS. Como pudieron ver. Todo manchado. Sucio. Productos abiertos. Puedo entender. Que a lo mejor. La economía. No da para tener. Más empleados. Dentro de la tienda. Que estén monitoreando. Un poquitito más. Lo que es el pasillo. De la belleza. Digamos lo contrario. A lo que vemos en Sephora. O en Ulta. Que siempre tienes. A alguien muy cerca. De por donde tú estás. Y que no se te ocurra. Abrir un cajoncito. De aquí abajo. A ver si está tu tono. Porque vienen. Luego luego. A ayudarte. Tanto en CVS. Como en otras tiendas de farmacia. Lo que vemos mucho. Son las cámaras. Y tienen unos monitores chiquitos. Para que tú sepas. Que te están cuidando. Pero siento que esa vigilancia. Es más. Para que no se roben las cosas. Y no necesariamente. Están cuidando. Que se abran. Entonces. Esta marca. Más cuidada. Con unos displays. Más llenitos. Más justos. Limpios. Que las cosas. Estén cerradas. Que no estén usadas. Que por ejemplo. Si yo me hubiera querido. Comprar otro tono. Que hubiera sido posible. Pero que no. Todo esté abierto. Y al final del día. Sabemos que eso va a ser un desperdicio. Porque no se va a vender. Creo que todo eso. Le sumaría. Muchísimo. Más a la marca. Porque digo chicos. Yo no soy una celebridad. Como ellas. Pero si me pongo a pensar. Si fuera mi marca. Que sentiría yo. Al entrar. Digamos a Sephora. Como lo tiene Selena Gomez. De Rare Beauty. Todo súper bonito. Limpio. Acomodado. Cuando está vacío. Es porque se está vendiendo. Como pan caliente. Etcétera. O entrar a CVS. Y ver los productos. Abiertos. Maltratados. Que se están quedando ahí. Que se pudieran a lo mejor. Hasta echar a perder. Lo tienen de hecho. Esta marca la tienen de hecho. En una esquina. Pues sí. Ahí podemos hacer una comparativa. Y obviamente sabemos. Qué es lo que vamos a elegir. Pero bueno. Espero que esta marca. Hagan lo que decidan hacer con ella. La sigan empujando. Tienen productos bonitos. Productos que valen la pena. Y espero que más gente. La conozca. Como siempre. Y con mucho respeto. Yo leo sus comentarios. En la parte de abajo. Pero bueno. Yo desde aquí. Les mando un beso enorme. Donde quiera que estén. Y los veo prontito. En un siguiente video. Acuérdense que videos nuevos. En este canal. Todos los martes. Los viernes. Y los domingos. Tres de la tarde. Hora del centro. Los quiero mucho chicos. Cuídense. Bye. Chicos. Si ustedes se quedaron. Hasta el final. Van a ver lo que es el proceso. De hacer una miniatura. Como toda la creación de contenido. Las miniaturas. Tienen que tener. Cierta representación. En su gran mayoría. De lo que se trata. El video. Pero con un ganchito. Esto no es nuevo chicos. Esto se viene manejando. En medios. Desde siempre. Cuántos de ustedes. Crecieron como yo. Viendo telenovelas. En donde el capítulo. Terminaba. En algo que se pensaba. Que iba a pasar súper emocionante. Y no pasaba. Cuando empezaba el otro capítulo. Eso que pensábamos. Que iba a suceder. No sucedía. Y es simplemente. Un gancho. Para mantener. La atención. La mercadotecnia. Y no pasa de ahí. Obviamente. Pues ahora. Es en medios digitales. Entonces. Aquí chicos. Vamos a hacer justamente. Lo que hemos visto. Y esto es. Ridículo. Lo vamos a hacer. Una sola vez. Y ya. Para hacer. Nuestra. Portada. Espero que la hayas pescado. Se me cayó. De un chopo. Oigan. Pues esto está súper hidratante. Y me lo voy a llevar. A las piernas. Oh my God. Se está yendo para todas partes. That is all. ¡Ah!